¿Cómo estás? Compartimos este módulo 1 en este taller de la muerte parte de la vida justamente como decimos en el título en toda nuestra vida este saber este estar este momento de la muerte está presente en una plantita que cultivamos y que cuidamos y que tiene se dice de una forma perentoria es decir que en algún momento perece o cesa una mascota y también las personas cuando decimos muerte lo pensamos y lo sentimos en un lugar más restringido porque lo adjudicamos a la experiencia humana creo que lo importante es abrir esta perspectiva como una parte de la vida desde la lógica más nacional todo aquello que nace va a crecer si es posible se va a reproducir y va a morir tendrá su punto final su término todo lo que nace crece se reproduce y muere esto que vemos en los animales en las diferentes especies vivas nos cuesta asimilarlo y entenderlo y vivirlo como parte de nuestra condición humana de eso va este taller la muerte como parte de la vida esto de el que muere un familiar un amigo o leer en un informativo de un accidente donde fallecieron tantas personas o tanta cantidad de muertos por la pandemia significa diferente desde el lugar donde lo sienta y de donde le posicione en forma neutra digamos es la muerte es la misma es el cese de la vida de alguien pero si ese alguien mantenía relación conmigo es alguien cercano es alguien a quien yo estimaba o posiblemente alguien que no tenía mucha conexión y más bien una persona molesta puede significar distintas cosas lo mismo el caer en cuenta que nosotros que estamos en camino en algún momento viviremos esa experiencia y lo cierto es que cuando nos muramos no podremos sentir pero si lo podemos pensar y eso es la dificultad que muchas veces tenemos ¿no? el pensamiento sobre nuestra propia muerte sabiendo que es una certeza pero que a nivel sensitivo no puedo descubrir nada porque todavía no es con la muerte desde nuestro ser como seres vivos humanos se manifiestan como en muchas otras ocasiones y se activa algo que forma parte de nuestro ser que son las emociones la alegría la tristeza la bronca el miedo y las otras emociones básicas esas emociones que surgen que se manifiestan cuando son procesadas por por la mente y se le da a una entidad comienzan a ser y a manifestarse como un sentimiento ¿qué quiero decir con esto? me siento alegre porque se me dio tal cosa me siento alegre esa emoción de alegría va a despertar en mí el sentimiento de gratuidad de bonanza de benevolencia de mansedumbre o al revés siento miedo y ese sentimiento de miedo esa emoción de miedo procesada desde la mente puede llegar a producir sentimientos de no sentirme de no sentirme querido no sentirme acompañado no sentirme correspondido etcétera etcétera es decir como que la emoción antecede a lo que aquello que llamamos sentimientos son como primos son muy similares pero no son lo mismo la emoción es como algo más reflejo y el sentimiento tiene que ver con esa aplicación que uno hace porque significa interiormente algo para uno puntualmente con el tema de la muerte nos enteramos que fallecieron cinco personas en un accidente es un hecho pero no es lo mismo no significa lo mismo cuando se me informa me entero y me duele la muerte de un ser querido de un hermano de un amigo en las palabras podríamos decir que esa muerte que es parte de la vida pero de la cual me me cae como noticia pero que no me toca tendría que ver con un suceso voy caminando a comprar el pan y me cruzo en el camino con cinco personas sucede no me modifica el día ni me cambia mucho menos la vida si en ese mismo camino a comprar el pan me encuentro con un amigo que hace 20 años no veo ahí no solo es el suceso sino que es un acontecimiento es decir ese encuentro va a despertar sentimientos para ese momento y que va a permanecer y va a ser procesado a lo largo de semanas de meses o de años cuando hablamos de la muerte de un ser querido de un familiar de un amigo estamos hablando de algo que acontece es decir un hecho concreto que se produce y que va a tener su proceso su trabajo como un pequeño río que va seguir su camino no es algo puntual sino que es algo que se da tal día a tal hora y que va a marcar y va a señalar y obviamente porque nos va a significar es decir nos va a importar de un modo muy particular yo creo que es importante como punto de partida ubicar la muerte como un crecimiento fisiológico como parte de la vida ubicar si quieren las muertes que se han en todo momento y en todos lados y ubicar esas muertes que han movilizado mi vida esas muertes que me marcaron un antes y un después y por qué no de algún modo prepararme para ese momento de mi muerte de la cual tengo certeza pero ninguna experiencia sensitiva te invito a que lo puedas procesar lo puedas trabajar y te dejo dos preguntas que van a aparecer en la fichita ¿qué significa para vos la muerte? ¿qué significa para vos la muerte? lo segundo ¿qué muertes crees que acontecieron en tu vida que marcaron tu historia? te leo en camino ¿qué muertes ¿qué muertes